El más reciente informe sobre la evolución del índice mensual de la actividad económica IMAE, correspondiente al mes de octubre de 2021, revela que la economía nicaragüense ha mostrado mayor dinamismo respecto al mes anterior, como resultado de observarse en la serie desestacionalizada un crecimiento de 1.2% en relación a septiembre y 7.6% respecto a octubre de 2020, según el Banco Central. Por su parte, en la serie de tendencias ciclo del IMAE se registra un crecimiento de 0.1% en relación al mes anterior y un crecimiento de 7% en relación a octubre de 2020. El IMAE registra un crecimiento de 8.4% con relación al mismo mes del 2020 y de 9.7% en la variación acumulada en el periodo de enero-octubre de 2021 y de 7.4% en la variación promedio anual. El Banco Central de Nicaragua señala que las actividades con mayor crecimiento fueron construcción con el 41.2%, hoteles y restaurantes 29.9%, explotación de minas y canteras 25.4%, energía y agua 14.5%, comercio 14.4%, transporte y comunicaciones 8.2%, agricultura 4.2%, entre otras. Por su parte, se observaron disminuciones en las actividades de intermediación financiera y servicios conexos y otros servicios. En las actividades primarias, el crecimiento en la explotación de minas y canteras tuvo su origen en la mayor extracción de productos metálicos y no metálicos. En la agricultura fue resultado de mayores labores en los cultivos de caña de azúcar, granos básicos y café. En silvicultura y extracción de madera fue debido al aumento de la extracción de troncos de madera, principalmente. En pecuario se registró aumento en exportaciones de ganado en pie, matanza vacuna y matanza porcina. Y en pesca y acuicultura se registró aumentos en pescados, camarón de cultivo y otros productos de la pesca. Por su parte, la industria manufacturera se observó crecimiento en la elaboración de tabaco, textiles, derivados del petróleo, entre otros. No obstante, se registra disminución en la producción de bebidas, productos cárnicos y de otros alimentos, así como de arneses, entre otros. Finalmente, en el grupo de servicios se registró crecimiento en las actividades de hoteles y restaurantes, energía y agua, comercio, transporte, comunicaciones, administración pública, salud, educación y propiedad de vivienda. Marcos Medina, Noticias 12.